Mira, la misión de observación de la Unión Europea llegó al país hace una semana y vamos a estar presentes en el país hasta el final del proceso electoral, que sea una vuelta o dos vueltas. Hoy estamos desplegando 28 observadores de largo plazo que van a estar en los 14 departamentos del país hasta después del día electoral. Vamos a observar, vamos a ser unas 80 personas más o menos el día de las elecciones. Dos días, 48 horas después de las elecciones, vamos a obligar nuestro informe preliminar.